Presentamos esta noche en el escenario de Rojo Fama contra Fama, Roxy. Presentamos esta noche en el escenario de Rojo. No, it doesn't hurt. I am willed, because I deserve the time to feel hurt. Hoy es Noche de Rescate, pero también de Iluminados en Rojo, Cristian. A ver Roxy, muy bien, vengan por acá Roxy, muchísima suerte, Roxy está en Capilla, hoy podría ser rescatada por el jurado por los profesores. Vamos a escuchar los comentarios. Adelante, Vania Macías. Roxy, yo te he pedido mucho más seguridad, creo que tienes la técnica, te faltaba esa seguridad, esa confianza en tu técnica. Hoy día nos has demostrado definitivamente que tienes esa técnica, pero necesito más cuando haces un jazz lírico, necesito esa fluidez, necesito esa transición, necesito esa locura que tuviste al final durante todo el tiempo. Quiero más interpretación, me hubiese gustado más eso. Diego Dibos. Roxy, yo te sentí totalmente fuera de lo que estabas haciendo, medio desconcentrada. No te creí absolutamente nada de lo que estaba viendo. Dígame, Roxy. Lo que pasa es que llegó tarde lo del perchero y como que ya me descubicó. Tendría que saber salir de ese problema. Yulina Terz. Repito lo mismo y lo seguiré repitiendo toda la noche de este día. Chicos, tienen que mostrar lo mejor. Día viernes es el día en el que yo digo lo que yo más domino es esto y esto es lo que muestro. Hoy no me parece que hayas dominado lo que nos has mostrado. Muchas gracias, Roxy, por favor. A la zona de Capilla. Hay que esperar el final. El resultado...